¡Felicitaciones, campo! Me parece que a mí lo más lindo que vi de vos en rojo hasta ahora, ¿eh? ¡Sí! ¡A mí me encantó! ¡Qué fuerza! Hay que ver, por favor, qué le pareció al jurado. ¡Oh, que alegra! ¡Ajá! ¡Oh, vos sé que alegra! ¡Fala para mí! ¡Ajá! ¡Oh, qué dijo! ¡Qué acontecido! No lo entendió encima. Que se está mufando de lo que le pide. Se está riendo. Entró en su territorio. Bueno, fala para mí, galera, qué le ha parecido esta presentación. A ver. Buenas noches, León. Buenas noches, Rosa. Lo que te puedo decir, lo que hizo Jorge contigo fue sacarte lo mejor que vos tenés como bailarín. Eso es lo que hizo Jorge contigo. Hiciste exactamente los movimientos que yo te digo que a vos te conviene, que a vos te favorece. Esa es tu onda. Aunque vos no quieras acreditar. Ya, no quieras. Ya, vean. Puerto Rico ya no quiere creer. Esa es tu onda. Esa es tu praia. ¿Me entendés? Yo te juro, León, vos no me querías hacer caso, pero yo te juro que esa es tu onda. Más allá del urbano que a vos te gusta. Entonces, fusioná el urbano como contemporáneo. Ese es mi gran desafío personal. ¿Cómo puedo hacer ese mix? Podés hacer. Podés hacer. Porque son muy parecidos. Hay cosas muy parecidas. Hay movimiento de staccato y todo eso. Hay muchas cosas del urbano que hoy en día se fusionan también con el contemporáneo. Entonces, lo podés hacer y te va a enriquecer muchísimo. Tenés una cosa en la sensualidad también, por otro lado, que es interesante. Yo creo que vos deberías reconsiderar y hacerme caso y hacer caso a los profesores y pensar bien a dónde está caminando tu carrera de bailarín. Y ahí, donde hay una curva, agarrar esa curva y seguir otro camino que te va a convenir mucho más. Te felicito por la noche de hoy, León. Bien, León. Metió capoeira también, ¿no? Un poquito de capoeira también metió. Acá me está diciendo Dálex que metió un poco de capoeira. Yo no vi ningún paso de capoeira. Dálex me dice que metió capoeira. Si me puede mostrar algún paso de capoeira. No sé, era el clan, qué sé yo. No me digas a mí, ¿por qué me hablas a mí? Vamos, Dálex, ¿qué pasa? Bueno, por favor, sí, un portavoz nada más. Sí. Ah, bueno. ¿Para qué? No sé, no, que estamos bien. Ah, bueno. Como dice Marito, bien, ya es. Tranquila, bien. 4,5 del maestro Mario. 4,5. Voto secreto y más importante de la noche de la señora Lali, por favor. Buenas noches, León. Hola, Lali. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Demasiado bien, súper bien hoy. No sé, siento el cuerpo más caliente, el aire más ligero. Muy bien. ¿Vos sabés qué se notó? Se sintió que el león por fin salió. Sí. De verdad, y me parece que te enfocaste y te concentraste también un poco en desafiarte a vos. No pasa tanto por todo lo que te rodea, sino que yo siento que hay un desafío contigo también, y eso es interesante en el proceso de un crecimiento. Yo sé que a veces creemos, o creen, no sé, que la interpretación en un bailarín o en un cantante no es tan importante, pero yo les aseguro que puede llegar a salvarles muchísimo. Y tu interpretación siempre es bastante interesante. Es una de las primeras cosas que yo te dije cuando te conocí, cuando empezó esta temporada, ¿te acordás? Yo te dije, vos tenés algo. Y es una presencia escénica que yo siempre digo que si uno tiene eso, tiene un gran porcentaje asegurado. Ya depende de vos seguir conquistando el mundo. Hermosa noche, León. Gracias, León. Gracias, León. Vamos. Muchas gracias, Finky. Bueno, Maestro Liceche, por favor, adelante. Hola, León, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Oscar? Muy bien. Bueno, yo comparto con Quique. Ajá. Para mí fue tu mejor presentación que yo por lo menos vi hasta ahora. Gracias, muchas gracias. Bueno, creo que te voy a dar un voto de confianza porque me gustó mucho. Me gustó mucho, he visto mucha interpretación, mucha actitud. Como dice la maestra Dani, Lali, yo creo que solamente la técnica, así como en el canto, la voz, es el 50% nomás de la presentación, ¿verdad? El otro 50% tiene que ver con cada uno, con la interpretación, con lo que transmite el público. Y a veces es el secreto de algunos cantantes que uno nos explica del por qué, del por qué, ¿verdad? ¿Por qué tiene tanta aceptación con la gente? Así que te voy a poner una, yo creo que una buena nota. Epa, a ver. Muy bien, señores, ¿eh? La indicación de Oscar. Se viene, a ver. Con 4,7, ¿eh? 4,7. Acá me dice Enzo, que hubo pasos de ayer también, ¿eh? Yo no complique más. Me dice Enzo que Robson no notó de que hubo pasos de ayer también en esta presentación, ¿eh? Bueno, estamos haciendo agua por todos lados, señores. Señor Mesa, por favor, ¿qué le ha parecido la presentación? Buenas noches, señor León. ¿Qué tal, Dani? Bien. Yo creo que lo bueno que tiene León, aparte de su talento, es que es una persona que no pasa de ser percibida, así así nomás. Empezando por su nombre, luego. León. Entonces, celebro que hayas vuelto también al repechaje, ¿eh? Y que esta noche hayas presentado una hermosa coreografía, donde se desafían tanto el bailarín, que sos vos, el cuerpo de baile, los coreógrafos, la producción. Se lucieron realmente esta noche. Te luciste, porque a mí me encantó esta presentación. Fue rara, fue diferente, fue desafiante. Entonces, así da gusto. Ahora, ahora sí, ahora sí da gusto. Ahora sí. ¿Y esto qué dice así? 4,7 del señor Mesa, por favor. León. ¿Cuál es el promedio de León, señor Valiente? Este es el resultado, don Kiko. Fue que atención, León, porque es muy importante cómo vienen los números para este señor. Ahí está, 4,63, muchachos. Más el voto secreto de la señora Lali esta noche. León, felicidades. Ahí está. Muchísimas gracias, gracias al jurado. Gracias, Robson, por el hincapié. Después voy a ir a hacer millones de preguntas al respecto, pero gracias a todos. Por la confianza, por las palabras, por el interés, por estar acá. Gracias al clan, gracias a mis compañeros. Gracias a la gente de producción, a Maquillaje, a Juana, a Ara, a Belu, a Jorge por la coreo. Muchísimas gracias a Marce también por rescatar lo mejor de mí para que yo pueda dar lo mejor a ustedes que son el público. Muchas gracias. Perfecto, muchachos. Gracias. Perdón, iba a decir que Jorge y Marcelo hicieron la coreografía. Perdón, ya lo aclaraste. Bueno. Eso quería aclarar. Sí, llegó tarde, señor. No. Se le fue el colectivo, señor.